Presentamos, El Pueblo Opina Cayó como balde de agua fría a la población tarigeña el anuncio del presidente del Consejo Municipal de Cercado en la víspera, cuando dejó entreverde que la construcción del puente 4 de julio podría quedar paralizada a raíz de la falta de recursos económicos en el municipio, y porque se estaría tratando de reducir la inversión comprometida con una empresa cruceña que construye esta infraestructura, y realizar algunas modificaciones al proyecto, incluso se animó a decir que los fondos que están destinados al puente 4 de julio, podrían ser reinvertidos en el tema de salud en toda la ciudad, entre tanto, representantes de la empresa cruceña no quisieron manifestarse al respecto todavía y señalan que lo harán un poco más adelante, en pero, fuentes ediles aseguran que el municipio no debe ninguna planilla a la constructora y que están al día con los pagos para esta obra, por lo que no habría razón alguna para que se paralicen los trabajos de esta obra hoy fundamental para la integración vial de la ciudad de Tarija, por sobre el río Guadalquivir, vinculando el Distrito 13 con el Centro Capitalino. Lamentablemente Tarija es un pueblo chico, donde todos están comprometidos de alguna manera, y el que no se compromete de alguna manera con algún padrino, pierde el trabajo, entonces nadie va a decir la verdad, yo como no tengo nada, digamos, que me comprometan ni me ligue con nadie, desde el principio ese proyecto ha sido observado por autoridades entendidas, pero así se maneja este país en todo nivel. Como ciudadana opino de que la obra está comenzada, ya ha tenido su inversión y se debe terminar, no se deben dejar las obras a medias porque la inversión resulta en vano, así que el gobierno municipal debe hacer lo posible para terminar esa obra, que además es bien importante para Tarija, aunque la gente se haya opuesto pensando en que está muy próxima al puente San Martín. Yo quiero decirle que Tarija está mal acostumbrada, principalmente las autoridades, que están acostumbradas a dejar las obras a medias, tal vez porque no hemos iniciado la construcción, no hemos estado en el acto de poner la piedra fundamental, no sé qué, pero ya hay una inversión y además ese puente es de urgente necesidad. Hoy estamos viendo los grandes embotellamientos que tenemos, tanto en los dos puentes que están más abajo. Yo creo que ese es el problema, que todas las obras que tiene Tarija se vienen postergando sistemáticamente, ya sea por intromisión del gobierno o ya sea porque la dejadeza de las autoridades. Yo creo que tiene que haber una mayor voluntad de realmente realizar esos trabajos, porque al final de cuentas ya se ha erogado dinero ahí, ya hay plata de los tarijeños en esas obras, y que en su momento han visto que era la solución con las especificaciones técnicas, y yo creo que se debe iniciar esa obra inmediatamente. No hay recursos, es que hay primeros recursos de mayor importancia que tienen que ser atendidos, entonces no se podría emplear el dinero ya en dos cosas, por ejemplo, en llenar los hospitales, hacer las clínicas y todo, y nos viene más aún que tenemos que después comprar hasta vacunas. Para todo eso se va a necesitar que el dinero esté ahí, y no tener que hacer otro puente, que no hay necesidad. Yo creo que no era necesario ese puente, ese puente se ha hecho como la banderita aquella, de ella que cuesta tantos millones de pesos, ahora voy a clavar esa bandera aquí y voy a cobrar también 5 millones de pesos, es absurdo el puente ese. Si ya se ha invertido, se ha decidido hacer la obra, bien o mal, con indicios incluso de corrupción que se lee en la prensa, me imagino que ahora debería retomarse esa obra, hacer los ajustes necesarios desde el punto de vista técnico, económico y jurídico, y obviamente si se descubren algunas irregularidades del manejo de dinero, se tendrán que hacer las responsabilidades consiguientes a las personas involucradas, pero no se puede quedar una obra a medias con ya una gran cantidad de dinero invertido, y que lo que se tiene que hacer es concluirlo, porque es urgente ese puente, es de mucha necesidad para la ciudad de Tarín. ¡Gracias!